Algunas personas nos dicen que qué pueden leer para despertar, entonces vamos a decirles qué leer como sugerencia, qué no leer. Empezamos con el no. ¿Qué no leer? Bueno, cuando tú llegas al súper, encuentras ahí revistas como TV novelas, TV notas, etc. Esas revistas son justamente las que no hay que leer, porque no te aportan nada. Solamente te mantienen en un morbo sobre personas que ni siquiera te conocen, que son los artistas. Entonces, podríamos decir que los políticos tampoco, pero tendrían que tener la obligación de conocerte. Este tipo de publicaciones no te son benéficas en lo absoluto. Cuando tú llegas a una librería y te encuentras los libros de todo esto que es operación personal y todo eso, estamos hablando de que ahí tampoco hay algo muy bueno para ti en cuanto al despertar político social. ¿Qué es lo que te hace persona? Porque personas somos los que tenemos una posibilidad de generar aspectos públicos en los cuales nos ponemos a interactuar. Recuerda que no eres persona hasta que conoces a alguien más. Gracias al otro es que tú te conviertes en persona. Si tú nada más estuvieras entre los animales, ¿dónde estás tú? El sentido nuestro, el sentido humano, es a través de la convivencia social. Por eso es importante que podamos estar despiertos en todos estos temas, que son los que van modificando la historia y los que van modificando nuestros bolsillos, porque ahí es lo que nos dice cuánto dinero vamos a tener o no. Y los impuestos, porque acuérdense que las decisiones gubernamentales van directamente a afectarnos en la economía. Entonces, ¿qué no hay que leer? Este tipo de publicaciones. ¿Cuáles otras más? Las que estén editadas por las grandes televisoras, que también están recibiendo un chayote ahí de parte del gobierno y que entonces a través de un trabajo también en lo impreso, pues te van manipulando. Las revistas que están editadas por estos grupos televisivos son inconvenientes. Entonces, ¿cuáles cosas sí podemos leer? Bueno, hay una revista que nos gusta mucho que se llama Contralínea, hay otra revista que se llama Proceso, hay un periódico que se llama La Jornada. Y como punto comparativo, puedes leer también, por ejemplo, ah, bueno, pues otros periódicos serios. Reforma, ¿no? Podrías leerlo también. Y, pues, si quieres, para que empiece a comparar entre Reforma y Jornada, pues puedes meterle más periódicos. ¿Cuáles? Los que evidentemente reciben la nota, ¿no? Como, ¿cuáles se te ocurre en que reciban lana? Pues los que tienen aquellos encabezados que están muy hechos ad hoc a lo que el presidente de la república, o un jefe de gobierno, o un gobernador, buscan generar como un efecto positivo para ellos. Libros, bueno, pues ya te hemos dicho muchos libros, pero yo te recordaría que El Pueblo que no quería crecer, de Kramantaki, Ética para Amador, de Fernando Zabater, todos los libros que esté editando López Obrador, porque son así como que bastante interesantes que un político se esté metiendo tan fuertemente en el asunto literario. El doctor Lorenzo Meyer es ampliamente recomendable. Y las columnas que no te debes de perder, pues son columnas como la del doctor Lorenzo Meyer, pero como la de Alfredo Jalíferrame, al cual le mandamos un saludo muy especial, porque Don Alfredo, que de pronto sí es como un poquito, ¿cómo podríamos decir?, emotivo, enojón, ya saben cómo es Don Alfredo, pero Alfredo pues escribe cosas muy interesantes en cuanto a geopolítica, que eso nos hace comprender las decisiones que se están tomando también en el Congreso Nacional, porque nuestro Congreso obedece lo que le dedican desde Washington y Wall Street. Así que no te pierdas, Alfredo Jalíferrame, los miércoles y los domingos en el periódico La Jornada, para que tengas un referente. Sé que hay algunas personas que no les cae muy bien el doctor Jalíferrame, las tengo muy cerca, pero sí quiero decirles que es muy divertido leerlo y que no estamos de acuerdo en que Twitter le haya vetado su cuenta al doctor por expresar sus ideas. Y sobre todo, pues porque ahora, si te pones a cuestionar el trabajo de Israel en el asunto bélico contra Palestina, pues te dicen que si los cuestionas eres antisemita, que es una verdadera mamada decir que nosotros los que queremos la paz y la justicia en Medio Oriente estamos en contra de todos los judíos. No, solamente contra el sionismo y contra todo ese odio que se está manifestando en contra de los niños en aquel lugar. Hay que leer mucho, comparar más y sobre todo evitar las publicaciones nocivas, los medios de comunicación que no nos aporten nada y que nos hacen ser simples borreguitos que tenemos que ir a un matadero. Despierta y sobre todo, mantente aquí, en el Hijo del Rayo.